Saludos a todas las personas que están interesados en los cursos de Creative Film Academy. No te olvides de registrarte porque ahí estoy enviándole contenido e-mails a todo el mundo. Y todas las personas que estén registradas antes del día del estreno, el día del estreno va a ser en agosto 30, van a tener un especial. Esos son los que yo les voy a dar un cupón especial para que puedan tener el descuento y aprovecharse por estar registrados desde temprano. Si ya tú quieres tener tu negocio de video, aquí yo te voy a enseñar cómo hacerlo y vas a tener muchas cosas, van a aprender a hacer video desde cero, qué cámara comprar, qué equipo, el negocio, cómo hacer si tú no tienes un demo reel, cómo tú puedes, si te dan mil dólares, si te dan dos mil dólares, qué hacer, qué no hacer, cómo usar cómo empezar este negocio y cómo trabajar con gente profesional y cómo llegarle a los artistas. Todo eso, si a ti te interesa, pues registrarte ahora mismo en Creative Film Academy.com, te va a estar enviando contenido de e-mails y por el momento te va a enviar cositas, ¿me entiendes?, para que vayas aprendiendo y viendo cómo brega. Pero ya cuando eso abra, va a tener un montón de cursos que ahí tú vas a tener todo para empezar tu negocio propio. Si estás cansado, si estás diciendo que es imposible, confía que yo estuve ahí una vez. Yo también decía, wow, qué imposible es hacer, meterme a los videos. Yo vivía a dos horas de distancia de San Juan, que es la área donde más videos se hacían, donde se hacía todo. Yo vivía en Mayagüez. Es como decir, el área oeste, como decir, pues, es un campo, como le dice la gente. Yo vivía como tal hormiguero. También las personas van a tener acceso a descuentos, van a tener acceso a sonidos, van a poder darle download a los templates que yo uso para contratos, los templates que yo uso para invoice, los templates que yo uso para darle a los talentos, a las modelos, al artista, ¿sabes? Todo eso para que estés al día. Y va a haber un bootcamp dentro de los cursos que yo te enseño desde el principio, desde que yo empiezo, me levanto, hacemos un video y es como si tú lo estuvieras dirigiendo conmigo, ¿me entiendes? Estamos en el video, las situaciones que pasan, la persona, la comida, quién llegó tarde, de eso. O sea, yo te voy a guiar por todo el video para que tú tengas una experiencia y te sientas que estás ahí. Hay un concurso que las primeras 500 personas que se registren van a estar dentro de un sorteo para una persona que escojamos. Va a poder viajar a Miami, le vamos a pagar el pasaje, hotel y todo. Y esa persona va a estar con nosotros en uno de los videos musicales y va a poder trabajar con nosotros y ver cómo es todo el ambiente y para que vea a primera ahí cómo puede trabajar en un video musical y todo eso. También a las personas que compren el curso cuando se estrenen, va a tener una librería bien grande que estamos haciendo en el momento con la cámara Sony, con Ari, con Redshot, va a tener acceso para todo eso. Si tú no tienes tu demo reel, pues puedes usar todos estos piezajes, licencia gratis. Nadie los va a tener, solamente las personas que compren el curso y pues eso sí que es una ventaja porque tú no puedes hacer un demo reel con piezajes de otras personas, pero como ya tú eres parte de esta academia, pues estos piezajes son tuyos, ¿me entiendes? Esa es la información que te voy a dar en el momento, va a haber mucho más. Como les dije, descuentos, templates, entrevistas exclusivas de personas profesionales de la industria, de artistas. También vas a poder aprender todo del negocio. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.